que es necesario que usted y yo hoy volvamos a insistir, que es una vivencia, que es lo ritual. Muchas personas tienden a rechazar las cosas de Dios, porque la gente en el fondo ve que todo lo que tiene que ver con religión, con religiosidad, con las cosas de Dios. Las personas analizan y dicen una cosa de la que se dice, y otra cosa es la que las personas viven. Quizás si nosotros le preguntáramos a la gente cuál es la mayor queja que la gente tiene de nosotros, cuál sería. Y eso, ustedes dicen cosas que después no cumplen. Y a través de los años ha sido la queja, y a algunos se desencanta muchas veces de eso, porque uno dice, eso no, lo que enseñan, lo que dicen, no es lo que se vive. Yo quiero animarles a que pensemos un instante lo que significa vivencia. La vivencia es lo que usted está viviendo segundo a segundo, día tras día. Es su diario caminar en su vida. Son las decisiones que usted toma, las elecciones que usted toma, sus reacciones en el momento en que usted enfrenta diferentes situaciones. Pero, ¿qué es lo ritual? Lo ritual es aquí, que el ambiente ya me condiciona a actuar de cierta forma. Lo ritual es aquello que me lleva a que debo hacer algo por un cierto tiempo. Entonces, mientras estoy aquí en la reunión, usted y yo, ¿qué hacemos? Adoptamos, entre comillas, un comportamiento. Pero después de que salimos de aquí, entonces uno dice, ahora sí voy a seguir viviendo mi vida. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Hay el engaño en el corazón de la gente, en el corazón suyo, mío, que la vida cristiana solo funciona aquí cuando estamos en la reunión. Aquí todo bonito, aquí todo chévere, aquí me comporto, aquí estoy tranquilo, aquí estoy con fe, aquí estoy alegre, aquí estoy con paz, aquí... Pero apenas salgo del ambiente... Sigan, sigan, se van sentando, sigan, ya es. Bienvenidos. Apenas salgo del ambiente, ¿qué pasa? Entonces empezamos a vivir lo que realmente somos. Y yo por eso que molesto, les molesto a ustedes de que antes de llegar aquí al centro, usted aquí en el Atlántico en el Université, usted se acomoda del rostro. Se ponga la máscara, se ponga la máscara. Entonces se pone la máscara. Y entonces todos llegamos acá. Y entonces dice, uy, aquí en la vida, aquí en la vida, aquí en la vida. Me gusta, usted vendíla. ¿Eso qué es? El rito. ¿Me entienden? O cuando usted viene con la esposa a la pastoral y entonces usted le dice, en el carro. Mija, hágame el favor y no se va a poner a hablar boas ahí delante de los líderes. Usted ya sabe. Mire, los líderes ahora nos descubrieron. Pusieron el escritorio con el vidrio transparente. Porque antes era mi escritorio oscuro. Entonces no había, cuando yo le hacía así, le decía, ay, es que es eso. Pero ahora los líderes pusieron el escritorio transparente. Y ya no le puedo hacer. Pero entonces ahora la señal es. ¿Eso qué es? Como cuando usted va donde el médico, y entonces usted va con la esposa donde el médico, con el esposo, y usted le dice, hágame el favor, no le va a decir las cosas al médico, porque es absurdo. Es puede llegar a decir, estoy necesitado, necesito ayuda en esto. Nuestro hogar está necesitado de esto. Ahí estamos. Recuerden que el Espíritu Santo habló hace ocho días, hace quince días. ¿Cuánto fue? ¿Hace quince? ¿Con Sandrita? ¿Hace quince? Que el Señor habló clarito. Hay personas que dicen, yo mientras estoy en el sentí, soy un buen cristiano. Pero Manuel, yo en mi trabajo no puedo ser un buen cristiano. Mire, yo soy abogado. ¿Usted me está pidiendo a mí que yo sea un abogado al estilo de la Biblia? No, me muero de hambre. ¿Usted quiere que yo haya en el trabajo, haga las cosas bien como tiene que ser? No, no. Estamos en el tema en donde estamos metidos. Yo quiero que hoy trabajemos eso en nuestro corazón para que lo veamos. Vamos a Lucas 23, versículo 39. Son dos personas que soberanamente vivieron una misma experiencia. Dos personas que van a vivir una misma experiencia. Capítulo 23, versículo 39 del año. ¿Quiénes eran estas dos personas que vivieron la misma experiencia? Los ladrones. ¿Se acuerdan de los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús? Piensen esto. Los romanos eran expertos en crucifixión. Y ellos crucificaban miles de personas. O sea, la crucifixión para ellos era un método normal de tortura y de asesinato. O sea, la crucifixión de Jesús y la crucifixión de estos dos tipos era una más de miles para los romanos. Por eso, para los romanos, crucificar a Jesús no pasó nada. Aunque uno ve en el Evangelio que Pilatos se sintió reargüido e inseguro y él no sabía qué hacer porque veía que en Jesús había algo diferente. Pero quiero animarle a que usted piense por un instante cómo estos dos hombres que llegan allí soberanamente entre miles de miles de hombres y mujeres que fueron crucificados. Estos dos tuvieron la bendición de estar crucificados al lado de quién? Usted me puede decir, Manuel. ¿Usted me está diciendo que fue una bendición estar crucificado al lado de Jesús? ¿Por qué? Porque si alguno tuvo y tenía las pruebas y la oportunidad para ver la gloria de Dios fue uno de nosotros los hombres. Porque estaban allí viviendo y experimentando la muerte de la gloria. Vamos a ver el este para que usted se dé cuenta. Un pasaje que pronto todos conocemos, pero hay que ir despacio. Dice uno de los malhechores a nuestra cultura católica nos enseñaron de que ahí había un ladrón bueno y un ladrón mal. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, eran, la quiero aclararles. Los dos eran buenos, pero para robar. Pero buenos no eran. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo eran? ¿Mal qué? Malhechores. ¿Qué significa malhechor? Uno que hacía mal las cosas. Bueno, no vaya tan lejos. La pregunta es, ¿y cuánto usted y yo estamos tan lejos de hacer mal las cosas? ¿Ok? Pero eran hombres que habían pecado. Y ya usted sabe, delante de Dios, una mentira o un asesinato. ¿Hay alguna diferencia? No, para Dios es igual. Para Dios es igual. Para usted y para mí, le dicen, no es tico, no. No, una mentira piadosita hay que hacerla. Hay que decirla. Pero yo no he matado a nadie. Bueno, que sepamos, en su mente, no sé cuánto usted y yo hemos hecho. Y la Biblia dice que tan solo. Compensando. Pero, lo que le quiero decir es que eran malhechores. Eran hombres necesitados, habían pecado. Y no hay mucha diferencia entre ustedes. Las consecuencias del pecado es otra historia. La consecuencia de una mentira piadosa, aunque hay mentiras piadosas que, por ejemplo, cuando en un hogar a un hijo no se le dice la verdad sobre quiénes son sus padres y la historia real, esos padres están destruyendo a esos hijos. Porque mañana, la Biblia dice, todo sale a la luz. Y es mejor decirle al niño desde chiquito, no eres hijo mío, no soy tu madre, no soy tu padre. Y eso al niño le genera seguridad porque cuando la persona crece y se encuentra con cosas que no son ciertas o la persona va viviendo con los guardados. Eso destruye espiritual y emocionalmente. Y hay muchas tristes historias de eso. Pero aquí están estos dos hombres en una cruz. Los tres en su respectiva cruz. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados, yo quiero que pare por un instante y piense lo que significaba estar colgado en una cruz. En las películas, salvo en la de Mel Gibson, en todas las películas que se han hecho acerca de la muerte y la crucifixión de Jesús, siempre se ha cometido un gran error en el momento en que se muestra a Cristo crucificado. Porque siempre se ha enseñado y se ha mostrado que los clavos de Jesús en las manos se entraban acá. Y eso no fue así. No era así. ¿Por qué? Porque si fuera clavado acá, esto se arrasa. Por eso la clavada era aquí en la muñeca. Y aparte era clave porque por ahí pasan las venas y las arterias y era promocionar y facilitar el sangrado. Entonces solo usted trate de imaginarse con el peso de su cuerpo estar con clavos aquí colgados. Lo mismo en los pies. La diferencia con Jesús fue que a los ladrones no le pusieron corona de espinas. Haga un ejercicio, alguna vez lo hicimos. Póngase su uña en su cuero cabelludo. A ver, a ver, a ver, todos, todos, pongan. Doña Lucy, ponga la uña, la uña en su cuero cabelludo. Ahora apriete un poquito. Más fuerte. ¿Cuánto le duele? Y usted mírese la uña y seguramente usted no tiene una uña como la mía. Usted dice, no, no pasa nada, es una uña pequeña. Ahora solo usted imagines la corona de espinas que le pusieron a Jesús y a él se la sentaron y fue alrededor de todas sus ladrones. Aparte de eso, le metieron la lanza. Aparte de eso, a Jesús lo torturaron. Los látigos romanos no eran látigos de correa como nos daban los papás. Los látigos romanos tenían unas... Estaban diseñados para agarrar la carne y rasgarla y sacarla. Literalmente a las personas que los judíos torturaban para ir a la crucifixión, las vísceras eran expuestas públicamente. Porque era hecho con fierro y con hueso de animales. Entonces, golpeaba contra la carne, entraba la carne y jalaba. Al estilo Anzuel. Eran tipos Anzuel. Ellos eran géneros. Los romanos eran géneros para todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿a los soldados los torturaron? No los torturaron. A los soldados los ladrones. Perdón, a los ladrones no los torturaron. A Jesús sí los torturaron. Dice que este hombre estaba allí colgado. Ya de hecho, estar colgado en una cruz, viviendo y experimentando esto, ¿ya qué significaba? Significaba estar experimentando una situación difícil, crítica. Sin embargo, dice que este hombre que estaba allí colgado, ¿qué hacía con Jesús? ¡Gracias!